Ratificar nuestro compromiso con Jujuy y el rumbo. No nos vamos a apartar de este camino. Hemos tomado la decisión de recuperar la paz y no vamos a dejar la paz. Vamos a reafirmar el estado de convivencia y de respeto que vivimos los jujeños, que nos está permitiendo pensar en el futuro, creer en nosotros, recuperar nuestro orgullo como pueblo. Somos una gran provincia y somos un gran pueblo. Eso es Jujuy. No somos una provincia inviable. Somos una gran provincia. Y lo digo con los pies sobre la tierra, sabiendo que falta mucho, todavía mucho por hacer. Ratificar este rumbo de reafirmar la paz, de seguir profundizando el cambio en la matriz productiva, de producir más energía renovable, de producir más litio, de fabricar las baterías de litio, de producir y de generar también más turismo. Quiero agradecerle al Presidente Mauricio Macri, otro jujeño más, que sin su apoyo no podríamos haber generado hitos y concreciones. Gracias por habernos acompañado en la planta de 300 megavatios de Cauchari y la ampliación de 200 megavatios más, y en el camino que hemos decidido de ser una de las provincias que más energía renovable le aporte a la República Argentina. Vienen 4 años más de mayor profundización de la matriz productiva y más educación y más calidad educativa para Jujuy. Vamos por más calidad educativa. Ahí está el gran desafío. Así que a seguir trabajando. Renovamos los esfuerzos mañana desde temprano, todo el equipo a seguir trabajando. Esta ratificación nos dobla, redobla nuestra responsabilidad. Así que íbamos a estar al lado del pueblo jujeño, acompañando esta etapa que viene. Jujeños a seguir trabajando para recuperar la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, a seguirnos mirando a la cara, aún pensando diferente, con respeto. Y sigamos cuidando la paz que logramos, que es lo más lindo que tenemos.